Buenas noches, agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa. Iniciamos saludando al doctor Daniel Salas, Ministro de Salud, doctora Priscila Evera, Directora General de Salud, doctor Rodrigo Marín, Director de Vigilancia de la Salud. Damos la palabra al señor Ministro de Salud, Daniel Salas. Muy buenas noches a todos los que están presentes. La presente conferencia es para indicarles que estamos registrando el segundo caso sospechoso. Se trata de la seguridad del primer caso. Es una señora de 47 años, es vecina de Heredia. Ella realizó el viaje.com, el primer caso que ya habíamos dicho que se trata de una femenina de 52 años. Ambas llegaron a Costa Rica el 29 de febrero. Cuando regresaron, no habían estado por bastantes o varias semanas en Italia y en Túnez. Recordemos que Italia en este momento reporta cerca de 4.000 casos de COVID-19. Bueno, ya ambas pacientes han sido abordadas, están aisladas. Se tomaron las muestras respectivas, además de que se hicieron ya para poder catalogarlas como casos sospechosos. Pasaron por una prueba preliminar en donde se hace un panel de diferentes microorganismos que pueden producir enfermedades respiratorias, incluyendo los virus más frecuentes y las bacterias más frecuentes, siendo negativos en su totalidad para ambos casos. Ambas muestras se encuentran en ciencia y tendremos el resultado el día de mañana. Para referirnos un poquito más sobre las pacientes, ellas ingresaron al aeropuerto Juan Santa María. Fueron abordadas por funcionarios de salud que se encontraban justamente monitoreando la terminal en ese momento. Se siguió todo el protocolo que ya hemos indicado, donde fueron transportadas desde el avión en un carro especial hacia las puertas de abordaje 17-18. Y ahí se le tomaron todos los datos, se les preguntó y se verificó si tenían síntomas. En ese momento no tenían síntomas de casos sospechosos. Y se les solicitaron los contactos para darle el seguimiento diario vía telefónica. El martes 3 de marzo, en horas de la noche, la paciente, primer caso sospechoso, de 52 años, presentó fiebre. Por lo que el miércoles, el miércoles 4, en horas de la mañana, se les realiza justamente el panel que ya indiqué anteriormente, el panel respiratorio, y se reporta, se atorce en el hospital Calderón Guardia. Y da negativo, hoy en horas de la mañana, inmediatamente al dar negativo, es que se cataloga como caso sospechoso. Es importante indicar porque hemos hecho bastantes valoraciones anteriormente, y ninguna ha cumplido con la definición estricta de caso sospechoso. En el vuelo llegaron los pacientes y viajaban 157 personas en total, más la tripulación, quienes ya están siendo localizados en este momento, desde horas un poco antes de esta conferencia de prensa, con el fin de valorar si han desarrollado síntomas y darles seguimiento. Igualmente a ellos se les dio información y saben también de que si presentaban síntomas, tienen que reportar inmediatamente a las autoridades de salud. Y se le da un especial énfasis, como lo hemos indicado en conferencias anteriores, a las personas que estaban cerca, más cercanas a ellas en el avión. Es también importante aclarar que las personas, muchas de las que estaban en ese avión, estaban en tránsito, o sea que ni siquiera ingresaron a Costa Rica o ya al país. Se les está dando seguimiento a familiares y amigos, con los que compartieron ambas mujeres. Reitero, los pacientes permanecen en estricto aislamiento, seguimiento y en control domiciliario. La mujer de 47 años, de heredia, está aislada con su madre, única conviviente en su casa. Y la paciente de 52 está aislada en su hogar con su esposo. Reiteramos, son casos sospechosos. Esto no indica todavía que tengamos el virus en Costa Rica. Eso se podrá colaborar solamente con la prueba de inciencia, que la tendremos mañana en el reporte. Sin embargo, lo que ya he indicado anteriormente, se han tomado todas las medidas necesarias para manejarlas, como si fueran casos confirmados, hasta que no tengamos ese reporte. Reiteramos también el llamado a que no haya pánico en la población. Primero, porque ya hemos indicado que este virus se comporta mayormente como un virus de resfrío, que muchos de los pacientes logran recuperar sin ni siquiera haber tenido ninguna dificultad respiratoria causada por el virus. Y que en realidad sí existe un riesgo, ya hemos dicho, de enfermedad enfermada gravemente, especialmente para las personas que tienen factores de riesgo, ya los hemos mencionado, hipertensión, diabetes, mellitus, algún tipo de cáncer, enfermedades pulmonares o circulatorias crónicas, y el hecho de ser adulto mayor. Esos son los que pueden progresar a hacer dificultad respiratoria. Pero aquí hay un llamado, porque hemos llamado también a la población a ser responsables en las medidas de prevención, de autocuidado, que es el arma más poderosa que tenemos en este momento para interrumpir posibles cadenas de transmisión. El virus está cada vez circulando más y más en el mundo. Tenemos cada día más países que se suman reportando casos importados, donde la transmisión comunitaria se ha aumentado. Y sí quiero hacer un llamado a la población a que, por favor, seamos totalmente serios y solidarios, porque son casos de costarricenses que están siendo totalmente bien abordados. Repito, el virus no es un virus sumamente letal, tiene una letalidad en realidad baja. Y que, por favor, no tomemos acciones o actitudes de odio o negativas en contra de estas mujeres que todavía no han sido ni siquiera confirmadas, pero aún así, si fueran confirmadas, llamo de verdad a la cordura y que no se generen posibilidades de actos violentos contra estas mujeres. Ustedes podrán entender justamente que por la situación de confidencialidad, los datos que hemos revelado hace momentos son los únicos que se van a dar a conocer. Las pacientes están evolucionando bien, ellas están estables, ambas han tenido los síntomas, pero están estables, y se mantendrán en el periodo de aislamiento domiciliar hasta que las autoridades consideremos que han pasado los días necesarios para que el riesgo de transmisión ya no exista. Eso sería lo que tenemos que informar. Gracias. ¿Dame un momento? ¿Vamos a iniciar? Aprovechando que estamos en bioporteletrica.com y en plan de noticias, quisiera nada más que nos focalizara si estas pacientes están fuera de peligro gracias a la atención médica que están recibiendo en caso de que se confirmara que se tienen el virus, y también para qué hora y día de mañana estaría el resultado en la ciencia. Gracias. Muy bien, ellas están totalmente estables, los síntomas, en realidad, como indicaba, no han sido de severidad, están evolucionando muy satisfactoriamente. La articulación que se ha hecho, y en esto hay que agradecer mucho el sistema de salud, la caja se ha comportado completamente a la altura en todo lo que ha sido la toma de las muestras y el transporte con ayuda de fuerza pública, que incluso trasladamos una de las muestras con avionetas desde Pococino, y ya ambas se encuentran en licencia. Yo le indiqué anteriormente, esperamos que esté el resultado en horas de la tarde. En el momento que esté el resultado, lo haremos a conocer también, inmediatamente. Vamos a continuar con las consultas, estamos con la pretexta. Don Daniel, ¿qué debe hacer la gente ahorita en sus casas? Los vecinos de estas personas, ¿qué medidas deben tomar para no entrar en pánico, para no generar una alerta? No se preguntan si aún así van a haber clases el día de mañana en estas escuelas cercanas. Y también con respecto a estas mujeres, si ellas presentan síntomas en martes, el día lunes, ¿ellas fueron al trabajo o hay algunas medidas que se vayan a tomar con las personas que tuvieron contacto fuera de los cercanos? Primero, todavía no se ha confirmado que tengan el virus. Se están manejando como si fueran casos confirmados, pero no se ha confirmado que tengan el virus. Segundo, que tengan eventualmente el virus no significa que haya transmisión en la comunidad eso es diferente. Tercero, ya hemos repetido y lo vuelvo a decir, es un virus que en la gran mayoría de gente que se infecta lo que provoca es un resfrío común. También hay que llamar a la cortura, indicamos, sí existe riesgo de complicaciones en un porcentaje muy, muy distribuido de la población, especialmente con corturas de riesgo. Pero tomar medidas como suspender lecciones o hacer algo a nivel ampliado cuando ni siquiera, como le digo, hemos contemplado, o sea, ha evidenciado más bien la transmisión comunitaria, está completamente fuera del RAN de las acciones que se deben tomar. ¿Y por qué? Con respecto a lo del día lunes. Ah, sí, han estado en aislamiento desde que se registró justamente los síntomas compatibles con el cuadro. Hola, Max, don Daniel, se ahorraba de 157 tripulantes, ¿cuántos se han logrado localizar? ¿Cuáles son los resultados que se van a registrar en ellos? El rastreo más importante coincide con las tres filas hacia atrás y las tres filas hacia el frente de donde venían las pacientes. Eso ya hemos contado a la aerolínea, ya la aerolínea está facilitando la información justamente para hacer ese seguimiento. Como indicamos anteriormente, ya hay algunos pacientes, más bien personas, contactos, que han abandonado el país y otros ni siquiera ingresaron al país porque estaban en condición de transito. Entonces vamos a continuar con el compañero, después tenemos Multimedios, La Teja y La Nación. Muchas gracias. Gracias, ministro. Buenas noches. 157 personas en el transporte aéreo. ¿Esta situación podría llevarnos a pensar que en este momento podrían haber otras personas en todo el país que podrían estar contando el virus y no se han dado cuenta que esto sería de esta manera? Primero recordemos que independientemente de que los casos se vayan a confirmar o no, este riesgo de que vengan personas con el virus en algún avión, pues en realidad es un riesgo que está contemplado en cualquier parte del mundo. O sea, no es algo que se pueda evitar el riesgo, sobre todo a las personas más cercanas en el avión. Sí, eso es un número grande, pero sabemos que el riesgo más fuerte, más claro, es como indicaba para las personas más cercanas. En eso vamos a concentrarnos justamente en las siguientes horas de lo que queda y lo que queda mañana ya las primeras horas para tratar de dar con ellas y ver justamente si han desarrollado síntomas. Ya la información de todos modos se les entregó, como hemos hecho con todos los vuelos que vengan provenientes de los países en donde hay circulación ampliada, se les entrega toda la información, incluso se les pone a llegar un formulario donde está la oportunidad justamente de contactarlos si hiciera falta, por eso lo estamos haciendo, ese control doble porque no todos justamente declaran haber venido de los países con circulación, ¿verdad? Entonces eso es importante porque nosotros en ese momento no los captamos como casos sospechosos, simplemente venían, no tenían síntomas compatibles con el cuadro y se hace el cuestionario para los que indican que los últimos 14 días hayan estado en una zona de transmisión, no para el resto. ¿Para esa población de riesgo que usted mencionaba, hay algún mensaje especial? El mismo que hemos venido dando, incluso esto que estamos comunicando no cambia en nada de lo que ya hemos venido indicando, se sigue manejando el mismo nivel de información a la población, no hay circulación comunitaria en Costa Rica del virus COVID-19 en el momento que existe, circulación ampliar, si la recomendación es, y no solamente para los que tienen factores de riesgo, sino para los que conviven con personas con factores de riesgo que extremen aún más, o sea, para toda la población, yo creo que aquí que nos unamos de verdad en una cruzada nacional de higiene y de autocuidado, es la forma que podemos hacer que las cadenas de transmisión se corten, que no tengamos una afectación mayor y para esas personas tienen que redoblar todas las medidas. Cuando haya circulación ampliada a nivel comunitario, si es que llega a ocurrir, porque eso todavía no sabemos que va a llegar a ocurrir, si se le solicita a esas personas con factores de riesgo que eviten ir a lugares con conglomeración de personas, porque justamente entre más conglomeración de personas haya, pues también existe más riesgo de contraer el virus. Pero si no existiría riesgo, si personas con síntomas no fueran a lugares conglomerados, y si todos nos laváramos las manos bien y usáramos el protocolo de la saludos sin darnos la mano. Si eso ocurriera, te aseguro que todas las concentraciones masivas serían sumamente seguras, pero no puedo garantizar eso y justamente desde el llamado, en el momento que exista circulación comunitaria. En este momento no hay circulación comunitaria, ni está confirmada la presencia del virus, eso lo sabremos hasta mañana. ¿Multimedes? 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 Se habla mucho del lavado de manos, pero en ese momento entendemos que no se ha confirmado todavía en uno de los dos casos. De ser así, de ser confirmado que hay muchas comunidades que no tienen agua. ¿Cómo van a morir con ustedes en caso de que se sienten? Hemos estado coordinando con la Universidad Cantarellados para tomar algunas acciones, incluso para tratar de reducir al máximo el racionamiento de agua. Tenemos que entender que estamos en situación seca y que el racionamiento es inevitable, por más que estamos oídos. Justamente hoy tuvimos una reunión con el Ministro de Ambiente, con la Presidenta Ejecutiva de la AIA y otras autoridades para ver qué situación se puede abordar. Estamos contemplando varias medidas y eso pues en realidad la AIA es el más indicado para dar toda la información pero yo sí quiero llamarlos porque muchas veces, no te digo que todas, pero muchas veces los racionamientos son comunicados con anterioridad y hemos dicho que el que está acostumbrado a lavarse las manos busca cómo acumular agua para lavarse las manos y seguirlo haciendo mientras exista justamente el horario de racionamiento. Ministro, pero hay algunos casos que tienen hasta más de 20 horas sin agua y que aunque ellos puedan tener un poco, cuando les llega el agua no les va a durar todo el día. A mí creo que es importante tomar eso en cuenta. Sí, totalmente. O sea, los racionamientos, como les digo, ya estamos tratando de manejarlos y disminuirlos al mínimo posible. Estamos totalmente todos claros de que estamos haciendo el llamado a lavarse las manos y que eventualmente con racionamientos se complica, pero yo sí llamo a la población a que hagan la recolecta, que manejen también el agua con todo el cuidado, de taparla, de no contaminarla, la verdad, si no es que un recipiente, la verdad, que usen en medio de para que no se contamine, pero estamos tratando de manejar esto con todos los recursos posibles. Muchos se preguntan si tal vez el alcohol y el sea una solución a falta de agua, ¿te recomiendo? Siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias, si ya las manos están sucias, es insustituible y el lavado de manos justamente para evitar las circunstancias. Platera. Buenas noches, don Daniel, estamos en vivo para el periodo de Platera. Por lo que usted dice, parece que ellas están muy optimistas, ¿verdad? Pero ¿qué comentan ellas sobre esto? Y también, ¿qué ciudades, por lo menos en Italia, fueron las que visitaron? Sí, en realidad ellos estuvieron en diferentes ciudades, no tanto al norte, sino más al centro y al sur. Sabemos que el riesgo de los instrumentos implementados en el norte, pero en este momento ya Italia tiene muchos casos y se ha ido aumentando la cantidad de casos. En realidad ellas están pues, como le digo, tranquilas, en el sentido de que el cuadro está estable completamente, como va a ocurrir con la mayoría de los casos. O sea, la mayoría de los casos que vamos eventualmente a captar van a tener un cuadro favorable. Hay un porcentaje, como le digo, que sí pueden tener complicaciones, pero eso justamente lo veremos en el momento. Lo importante es decir que al país ya hemos captado esos dos primeros casos sospechosos y que estamos tomando todas las acciones necesarias para justamente evitar que haya transmisión hacia otras personas. Eso también va a depender, y eso no va a depender solamente de lo que hagamos nosotros como salud, sino también de la respuesta que tengamos de la población. Porque hablamos incluso que hay un porcentaje pequeño, pero existe, de casos que pueden ser sin síntomas, que no tengan ningún síntoma del todo. Y la única forma de que eso no se convierta en cadena de transmisión es lavándose las manos y antes de tocarse la cara especialmente, o antes de consumir alimentos o después de las manos, y con el protocolo de tos y sonudo y no saludarse en ese momento de mano o de beso. Y yo sé que en esto, porque yo le hago el llamado, yo creo que la gente está escuchando, yo creo que muchos están respondiendo positivamente, pero todavía yo veo que hay gente que no está aplicando las medidas. Y eso es básico, es elemental. Eso fue lo que hizo justamente que en el 2009 tuviéramos una curva no tan ascendente de casos como la influenza H1N1, y eso se convierte en algo esencial. Y por eso yo lo insisto, porque aquí yo estoy comunicando lo que estamos haciendo como gobierno, el sistema de vigilancia funciona, captamos los casos, fueron valorados en el aeropuerto, ya están en incidencia para la prueba que fue adquirida hace poco, pero ya la tenemos en nuestro país, y que esa es la parte que nos toca a nosotros y por tener para que no haya investigación de contactos para que no haya más casos. Pero la única forma de, verdaderamente, de cortar transmisión es con la respuesta que obtenemos de la gente que nos está viendo o escuchando en este momento, con las medidas de autocuidado y de prevención. Ángela. Buenas noches, señor ministro. Sobre el protocolo de aislamiento domiciliario, en este caso quisiera que nos detallara en qué consiste este protocolo ahora, que están como casos sospechosos, y cómo cambiaría en caso de que se confirmara la infección por el COVID-19. Quiero referirme a algunos detalles como quiénes los visitan, qué tipo de tratamiento, su seguimiento de salud, se les da dentro de su casa, y si eventualmente se consideraría su traslado y aislamiento domiciliario. Como un resfrío leve, como indicaba anteriormente, que es la mayoría de los casos, esto no amerita ningún tratamiento específico. Ellos están con tratamiento sintomático, más que todo para manejar la piel, manejar ahí otro tipo de dolor de garganta, que también se puede manejar con los antiviréticos. Pero en realidad no se merita, como digo, como un resfrío doble, nosotros no tomamos ningún antiviral generalmente, a menos de que ya sea una influencia, que sí se puede tomar algún antiviral, pero en realidad no amerita ese tratamiento. El aislamiento domiciliar, lo que amerita Boca Mami, lo que conlleva es que ellos están en la casa, aisladas, sin visitas, con un seguimiento cercano por parte del Ministerio de Salud, incluso ya se generaron las indicaciones justamente a nivel de los actos administrativos para que se mantengan en la casa. Y, como le indicaba anteriormente, en el momento que ya se hayan pasado el periodo de síntomas, ya se considera que este, pues puede renovar su vida habitual. Entonces, ahí sí se le dará la autorización para hacerlo. Compañera. Buenas noches, señor ministro, doctores. Usted hablaba, señor ministro, sobre circulación comunitaria. Eventualmente, de darse casos, ¿cómo se está trabajando con los primeros niveles de atención de salud? En este caso, con los SEBAIS. ¿Qué mecanismos está haciendo el Ministerio de Salud con la Caja Costalicense del Figuero Social? Tomando en cuenta que los SEBAIS jugarían un papel importantísimo en una detención temprana. Y tomando en cuenta que los SEBAIS, en la mayoría de los casos, nunca hay campo, no hay citas y demás, ¿de qué manera ya se está trabajando en este tema para eventuales casos? Sabemos que, bueno, ya lo que es las definiciones operativas de casos y todo lo que es cómo se manejan eventualmente los posibles pacientes, todo lo que es la red de servicios donde se va a tomar la muestra, en qué hospitales se puede hacer eventualmente un aislamiento si se requiere. Y el manejo, sobre todo, cuando hay casos complicados que ya es dificultad respiratoria progresiva, eso ya está totalmente claro a nivel de la red de servicios de salud. Sabemos que los SEBAIS, igual si hay un caso complicado, pues no van a manejarlo ellos, van a referirlo inmediatamente al centro médico. La primera atención va a ser en el SEBAIS y el SEBAIS va a determinar si se pasa a los centros médicos. Eso es lo que usted me está... Si ya coincide con la definición de caso y existe especialmente ya una dificultad respiratoria, pues va a requerir un manejo hospitalario. Igual, si no fuera que hay dificultad respiratoria, dependiendo del momento epidemiológico en que estemos, así ameritará las medidas que correspondan. Si es al aislamiento domiciliar o si eso también. ¿Se le va a dar prioridad, por ejemplo, a personas que presenten algún tipo de infección respiratoria o síntomas similares en los SEBAIS en concreto? ¿Se va a dar prioridad a este tipo de población? Sí, claro, ya se ha indicado justamente, pero en el momento que haya circulación ampliada, en este momento no existe circulación ampliada y es importante porque la gente puede pensar que cualquier persona que tenga tos, que tenga fiebre, que tenga dolor de garganta, es porque ya tiene nuevo coronavirus. Eso no es así. Todavía no hay transmisión de persona a persona sostenida en nuestro país, así que en este momento todavía el nexo epidemiológico, el antecedente de haber estado en un país con transmisión sostenida es sumamente importante y es elemental, o bien en contacto con un paciente que ya fue confirmado, eso puede ocurrir incluso en otros lugares, porque sabemos que ya hay más de 60 o 80 países que han estado reportando importación de casos y si una persona estuvo en contacto con ese caso reportado, pues también entra dentro de la definición. ¿De confirmarse estos casos, qué va a pasar con eventos masivos que se ven en los próximos días? ¿Se estaría contemplando la posibilidad de suspenderlos y demás? Absolutamente no, porque no hay circulación ampliada en la comunidad. Son dos casos que no están confirmados, pero que se llegan a confirmar, igualmente están completamente aislados y contenidos. Vamos a hacer la investigación de los contactos, ver si desarrollan síntomas, igual se procederá a hacer las contenciones necesarias para justamente evitar que haya transmisión comunitaria. Yo no puedo en este momento indicar que absolutamente no va a haber en algún momento transmisión comunitaria, eso ya está pasando cada vez más en otros países que tienen también sistemas de salud bastante fortalecidos, pero lo responsable de hacer aquí en este momento es tratar de contenerlos en su momento, atraparlos, hacerles ese cerco para evitar que haya transmisión, pero vuelvo a insistir, si la población no nos ayuda, esto no va a funcionar para hacer que ese cerco se solidifique y podamos hacer que no exista transmisión. La consulta, vamos a ver, para que más bien usted nos aclare, que más bien me aclare aquí nos explique, la parte de que el virus ha tenido una transmisión constante en países con una temperatura un poco más baja que Costa Rica, eso tendría algo que incluiría, digamos que positivamente, eventualmente, si se confirmaran estos dos casos acá en Costa Rica, porque vemos que por ejemplo en Brasil el virus no se ha expandido de forma rápida, por decirlo de la forma, entonces tal vez tenga que ver algo con temperatura, no sé si usted nos puede comentar sobre eso. Y también una consulta más, si estos dos casos se confirmaron, las pacientes quedan en aislamiento en sus hogares o se pasan a un centro médico y si se tuvieran que pasar a un centro médico, ¿cuál es el protocolo que siguen ustedes como autoridades y los que las atiendan para ese traslado y la llegada al centro médico? Sí, tal vez empiezo por la primera es si la temperatura influye eventualmente en la transmisión, eso no lo sabemos hasta el momento, o sea, todavía la información que tenemos es en ese sentido inconcluso, podríamos eventualmente decir, ¿verdad?, con la información preliminar que tenemos que algún factor juega justamente la temperatura, pero lo que sí es claro es que lo que más importa es la detección oportuna y la contención de los casos para evitar esa transmisión rápida a nivel comunitario. La segunda pregunta que era con respecto al ayuntamiento, que en realidad por las características familiares indicamos que el núcleo cercano familiar es sumamente reducido, ¿verdad?, de una persona y que justamente pues tenemos ya la oportunidad de haberla detectado, es incluso mejor y más seguro manejarlas en la casa poniendo supervisión muy cercana de salud, de estar seguros de que están cumpliendo con el ayuntamiento. Gracias. ¿Qué tal lejos estamos de una declaratoria de emergencia sanitaria? Sobre todo por la combinación que decía la colega en Multimedios que comparto, el faltante de agua. Hay una situación muy crítica, los atillos hoy, ahorita en este momento están cerradas las acumulaciones, la gente no tiene agua por 20 horas. Don Daniel, si bien dice usted que ese aspecto comunitario no se está dando, pero hubo un trazo también posiblemente entre el aeropuerto y la vía haya algún rastro. ¿Cómo hacerle entender a productos que de verdad, por ejemplo, tienen que hacer su esfuerzo máximo para no interrumpir el servicio de agua? Por ejemplo, los lavacares están funcionando. El Ministerio de Salud va a pedirle a productos alguna medida para los lavacares para que no desabastezcan de agua, porque estamos hablando de miles de litros que se desperdician. Y sobre todo esa combinación no le preocupa, faltante de agua, coronavirus. Vuelvo a llamar a la atención y poner en contexto que el nuevo coronavirus se comporta en el medio de los casos como un virus frío. Es importante siempre ponerlo en contexto. Y que no estoy meditando que tiene su porcentaje de calidad, pero que es un virus que mayormente es un virus frío. segundo, ya han indicado el AIA, está tomando todas las medidas y está teniendo todo el apoyo por parte de salud, por parte de ambiente, incluso hasta el mismo UIS, en la CAM, estamos armando todas las posibilidades y todos los escenarios para ver cómo podemos disminuir al máximo los racionamientos. O sea, esto es una realidad, tenemos que prepararnos, tenemos que tener justamente esa previsión para lavarnos las manos con el agua que podamos reconectar. O sea, ya más de lo que estamos haciendo le aseguro que es sumamente difícil. Ya incluso una declaratoria de emergencia habría que ver justamente qué podría eventualmente aportar en ese sentido. Pero aquí el llamado es a la población en que acumulen el agua, justamente se evita que debe haber un ambiente y que lo mantengan siempre con un buen manejo interno. Incluso lo que usted hablaba de la vacancia es una medida que se está contentando entre todas las que eventualmente se van a tomar y que eso yo sí quiero hacer claro que el AIA es el que va a estar indicando todo esto. ¿No prefiere pecar de quisquilloso y emitir esa declaratoria y tener todavía más luz verde para que se pueda actuar? ¿Cuál es el inconveniente, doctor? ¿Cuál es la dificultad? Sí, ya estamos contemplando esa medida, pero ni siquiera tenemos confirmado el virus en nuestro país, ni siquiera hay transmisión comunitaria. Eso va paso por paso. O sea, esto va justamente lo hemos analizado a las medidas de contención, a las medidas de mitigación, analizar qué escenario vamos a tener, hay transmisión sustenida, cómo se está en la transmisión. Son claros elementos que se están considerando y ya en su momento se emitirá el decreto o no dependiendo de lo que vaya realmente a beneficiar en todas las medidas que hemos estado tomando. Porque un decreto igual pues tiene sus limitantes. Hay que ver qué verdaderamente nos aportaría en qué sectores locales. Gracias. Ángeles. Señor Ministro, sobre las características de este viaje, de estas personas, fueron las únicas tres que viajaron, el esposo de la señora B-52, esta mujer de 45 años, o hubo más personas en ese grupo. Y luego, vinieron directo, no sé, de Italia, de Costa Rica, ¿cómo fue ese vuelo directo? ¿Hicieron escala? Si usted tiene información de ese tipo en relación con él. Sí, fue un vuelo en directo, que pasó por Estados Unidos. El esposo no estaba llamando con ellos. ¿Llegaron solas entonces? Llegaron ellos dos. ¿Y cuánto tiempo permaneció en el año? Un mes, aproximadamente, entre la mayoría del tiempo en Italia y un poco menos en Francia. ¿Estas personas hicieron la conexión de Italia a Estados Unidos entonces para llegar a Costa Rica? Hicieron Italia, Alemania, Estados Unidos a Costa Rica. Fernando. ¿Qué tipo de medicamentos son los que están aplicando para llegar a estas pacientes? Y en el caso del esposo y la mamá, que están aislados con estas personas, si ellos también están recibiendo algún tipo de tratamiento, porque sabemos hasta el momento que no hay como algo específico para ellos, si se trabajan, digamos, los síntomas o qué no es eso. Insisto, cuando uno tiene un refriado común, generalmente toma medicamentos para aliviar los síntomas. No hay ningún antiviral que se merece tomar en un refriado común, que ese es el caso que están teniendo ellas. Ellas están siendo manejadas justamente con los medicamentos que les ayudan a aliviar los síntomas, que principalmente son la tos, el dolor, perdón, el dolor de garganta, que ya pues se me ha ido disminuyendo, y la piebre, que también pues no es algo que las esté molestando tanto. Son casos muy leves, están evolucionando exactamente. Y en el caso de las personas que nos acompañan también, ¿están recibiendo algún tipo de tratamiento? Porque en cualquier momento podría ser 4K. Bueno, es que no tienen síntomas, no hay tratamiento, en el momento que tengan síntomas se les dará, pero sobre todo para aliviar justamente esos mismos síntomas. Si ya hay una complicación, que ya indicamos, es un porcentaje reducido de la población, ahí sí se le dará a un hospital en donde se le darán todos los soportes necesarios que requieran para sacarlos de esa complicación. Buenas noches, Luis Arguello de CRC89.1 Radio. La pregunta es, si se llegará a confirmar estos casos, ¿qué medidas tomarán o bien se fortalecerán las fronteras o aeropuertos y demás? ¿Qué lo puede decir al respecto? Ya todas las fronteras, los aeropuertos han estado aplicando las medidas más rigurosas necesarias, incluso vean que muestra de ellos que fueron justamente encuestadas y tamizadas, por decirlo así, en el momento del arribo. Nosotros ya hemos indicado que esa parte fue de las primeras que tomamos y que tratamos de intensificar al máximo. Entonces, en realidad, ¿qué cambia? Si se confirman o no. Mientras no haya transmisión comunitaria, transmisión ampliada de persona a persona, no cambia en nada porque ya hemos hecho todas las coordinaciones, hemos emitido todos los lineamientos, ya incluso a nivel de transporte público se están desinfectando los trenes, los buses con cierta frecuencia y están colocándose las señalizaciones en las entradas para que la gente entienda que no tiene que tocarse la cara si no se han lavado las manos. Ese es el mensaje más poderoso, más importante. El virus entra por los ojos, la nariz y la boca. Y si la gente se toca la cara y está en la vía pública, está en un bus, está en un tren y no se lavó las manos, ahí el riesgo está incrementadísimo de la transmisión. Ese es el mensaje más poderoso. No se toquen la cara si no se han lavado las manos. Así que, incluso los mensajes que ya hemos estado con el MEP, el MEP ya incluso dio una directriz todavía más específica de la que ya se había generado, también las iglesias, ya hemos hecho todo el llamamiento para que tanto la evangélica como la católica y actualmente otros grupos también se sumen a esta cruzada en el sentido de tener todas las condiciones necesarias para el aseo que se requiera y la señalización adecuada y que también no se reparte, por ejemplo, la hostia de mano a boca, sino que se haga indirectamente para no favorecer la violencia. No solamente esto, yo quiero ser específico que estas medidas, así como estamos ahorita con toda esta atención del país, deberíamos actuar cada vez que tenemos un pico también de influencia, por ejemplo, en nuestro país, porque lamentablemente la influencia sigue haciendo que gente costarricense, gente que habita en nuestro país, fallezca todos los años. Y así, con este nivel de interés, deberíamos estar aplicando las medidas porque podemos salvarlas. Podemos salvar todos los años en vida de compatriotas de nosotros que se fallecen por no habernos tapado con la cara interna del antebrazo con nuestros rodamos, por no habernos lavado la mano adecuadamente antes de comer o antes de tocar la cara. Adelante. Ministro, ¿qué se sabe del virus? Además de que no es tan letal para personas completamente sanas. Específicamente, a nivel mundial, ¿qué información tienen ya? Bueno, la información que tenemos es que es un virus, ya lo indicamos, un tipo de coronavirus, un tipo no, sino familia de los coronavirus, de las familias coronavirus, perdón, que es un virus que en realidad sí ocupa, como casi todos los virus respiratorios, de un nivel de humedad que justamente en el caso de las gotitas de saliva se concentra en esa gotita justamente donde el virus va transmitido, que igual que otros virus se dan a la luz, al cloro, al alcohol, que también en niveles de humedad, por ejemplo, aumentados, sobrevive un poco más, en niveles de humedad reducidos, morir mucha luz, vive un poco menos, que es un virus que ha logrado transmitirse eficientemente de persona a persona en una cantidad de un caso que puede generar dos o tres más. Existe un porcentaje importante de casos que no tienen síntomas, ¿verdad? Bueno, no es tan importante, pero sí existe y que en realidad eso hay que cuantificarlo un poco más. Cada vez entre más cifras y más países sean los afectados, vamos a entender mucho más justamente de este punto, por ejemplo, de los sintomáticos y que tiene en realidad un periodo relativamente largo máximo de transmisión de incubación, pero que en realidad la media de incubación es más corta, o sea, la mayoría de la gente no dura, no está procedida, no dura cinco, seis días para hacer que el cuadro se manifieste. En los que van a manifestar, que en los niños la afectación es muchísimo menor, en realidad después de los 50 años la afectación es mayor, ya mencionábamos que hay personas que tienen protocolos de riesgo que son los que tienen más probabilidad de tener una complicación del cuadro y que, pues ya lo mencionamos, son diabéticos, hipertensos, que tienen algún problema hormonal crónico, un problema circular crónico, o que sean adultos mayores o que tengan un cáncer o una enfermedad que se llama el mundo. ¿En el cuerpo cuánto vive ese virus? ¿Depende de la persona? Eso depende igualmente de la persona, sabemos que el virus todavía sale positivo justamente en las pruebas por bastante tiempo después de que se muestra, pero no hay todavía una claridad específica de cuánto, eso como le digo, pues va a variar mucho del sistema inmunológico de la persona y las condiciones incluso hasta podría ser de temperatura, eso está todavía en humedad, por ejemplo, no está todavía en estudio. ¿En el momento que ya la tos y la fiebre han caído, cuando ya la tos cayó y la fiebre cayó, verdad, ya en realidad no hay realmente riesgo de cáncer? ¿Y todavía no hay ningún tipo de vacuna? La vacuna todavía está en desarrollo, todavía no existe ninguna noticia al respecto de que ya haya algo cercano a la vista, se dice que posiblemente a finales de este año haya algo, pero eso todavía no hay ninguna calidad de hacer una vacuna, es difícil, verdad, trae muchos pasos y esos pasos eventualmente pueden estar acortados en medio de la autoridad de una emergencia de importancia internacional, pero todavía no hay la vista. ¿Mañana qué hora estaría? ¿17? En el caso de que se puede ver ya de la tarde. ¿Alguna otra consulta? Doctor, es un llamado porque me reportan que ya mascarillas no hay, la gente estaba comprando mascarillas como si eso fuera la solución, si eso lo fuera a proteger, de hecho ya algunas empresas ya han dicho a los empleados que los esperan mañana con mascarillas también sí. Ok, vuelvo a indicar, estamos indicando, pero con muchísimo gusto, porque es importante que la población lo sepa, los expertos en el tema han indicado que las mascarillas no son de uso para la población en general, solamente para los pacientes que tienen síntomas respiratorios o para los cuidadores de esos pacientes, sean profesionales de la salud o que estén cuidadosos de alguna otra forma. ¿Por qué? O vuelvo a indicarlo, porque la mascarilla o el cubrebocas no tiene un cierre completo anatómico, deja muchos espacios, las botitas de saliva son muy finitas y pueden justamente meterse en medio de esos espacios, una protección verdadera, en realidad sería prácticamente usar un filtro, que eso no, o sea es sumamente difícil de usar porque confiere dificultad respiratoria y además de que la mascarilla ya hemos dicho, que mucha gente para poder ajustarse eventualmente o acomodársela, se le olvida lavarse las manos y perfectamente más bien con la gracia de tenerla y ajustársela, se puede más bien llevar una mano con el virus hacia la boca o la nariz y más bien infectarse, entonces más bien la OMS, los expertos han dicho, confiere incluso un nivel de falsa seguridad, volvemos a indicar, lavarse las manos, que es más barato eventualmente, el protocolo del estornudo y la tos y no darse la mano a la hora de saludarnos o el beso, son las medidas más importantes, la mascarilla pasa completamente a un plano muy lejano y ya los especialistas han dicho, ni siquiera se recomiendan para la población en general. ¿Cada cuánto reloj se lo va a dar? Cada vez, antes de tocarse la cara, usted tiene que ser religioso, no se toque la cara y también hay que tener cuidado con el celular, porque perfectamente ustedes, el celular tocó la superficie, tocó el celular y también se tocó la cara, entonces eso es importante, el celular hay que estarlo con un pañito, con agua, limpiando de vez en cuando y si se va a tocar la cara y ha tocado el celular también hay que lavarse las manos antes, pero hay momentos claves, como le digo, después de eventualmente cambiar el bebé de pañal, antes de comer, cuando están preparando los alimentos, antes de prepararlos, un momento que se sucien las manos para prepararlos y después de ir al servicio sanitario, son momentos muy importantes, muy claves, pero principalmente, la más importante, si está en vía pública, antes de tocarse la cara, esa es el gol, esa es la medida oro más importante, que si la población no aplica, le aseguro que el virus se cae completamente el riesgo de que haya bonificación. Yo tengo una última, perdón, nada más para que las empresas no hagan su agosto con el problema de la gente. ¿En este momento lo que hay en el mercado alcohol en que algunos sprays de diferentes marcas, etc., funcionan contra esta zona? Si la concentración de alcohol es de 70 o más, un poquito más, es efectivo, igual los desinfectantes, la mayoría de los desinfectantes que tengan algún cloro o yodo son efectivos contra el virus, entonces en realidad son medidas que uno puede estar aplicando incluso para desinfectar superficies, especialmente lo hemos indicado mucho para lo que hablamos, lugares de trabajo, por ejemplo, o incluso también en las perillas, por ejemplo, en las puertas, los interruptores, en los centros de trabajo, es bueno estar cada cierto tiempo aplicando esta desinfección, o bien incluso también en los transportes públicos que hayamos dicho que cada cierto trayecto se van a estar haciendo este tipo de desinfección. ¿Pero sobre qué va a determinar que hay una transmisión comunitaria? Eso va a determinar la respuesta básicamente de la población, porque hablábamos anteriormente, en todos los países del mundo, el virus se comporta en el sentido de que hay un porcentaje de personas que no tienen síntomas, y nosotros hacemos todo lo posible para detectar los que tienen síntomas, pero si la gente se lava las manos, aplica el protocolo del toque estornudo, no se saluda de mano y de beso, y no va a eventos masivos, está con síntomas, eso hace que incluso hasta los posibles casos sin síntomas no van a provocar cadera de transmisión. Recordemos que los casos sin síntomas se pueden provocar casos con síntomas, ¿verdad? Y eso es lo más importante. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a darle un momentito a ver la foto. Sí, todavía en realidad eso hay que analizarlo, las cifras, como les digo, son preliminares, vamos conociendo cada vez más sobre el virus. Actualmente en su momento, cuando se introdujo, incluso los grupos de riesgo, se complicaban, eran personas más jóvenes, y no necesariamente con los factores de riesgo, entonces en realidad tienen comportamientos diferentes al no coronavírus. ¿Yaseni? Ministro, un detenido nada más, veía que ustedes decían que se estaba tratando de localizar a las personas, a esas 657 personas que estén en ese vuelo, quería saber qué resultados han tenido hasta el momento en esa posibilidad de localización de esas personas. Bueno, ya en el caso del primer paciente, se han encontrado 26 contactos, pero han sido contactos especialmente, bueno sí, incluidos los que estaban en contacto en el avión, pero todavía hace falta esa información porque estamos justamente colaborando. Recordemos que muchos de ellos ya incluso ni siquiera están en nuestro país, o algunos ni siquiera ingresaron al país. Entonces, en realidad, de 157 que están registrados, se reduce el porcentaje mucho menor, y ya en cuestión de horas vamos a estar contactándolos, que ya incluso ellos tienen la indicación clara, si desarrollaban síntomas, tenían que hacer el reporte a la autoridad de salud y no hemos tenido ningún reporte al respecto. Igual vamos a rastrearlos y vamos a corroborar directamente nosotros si es efectivamente el caso de que hayan o no desarrollado algún tipo de síntoma. ¿Alguna otra consulta? Los gerentes deben retirarse para continuar con la investigación que han expuesto. Gracias a todos por su presencia. Buenas noches.